Son las 6 de la mañana y yo estoy despierta intentando que mi vida sea más productiva ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Melania, espero que estén súper 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 bien Este vídeo, como ya vieron en el título, es un mini vlog donde yo me estoy levantando a las 6 de la mañana intentando que mi vida sea más productiva No solamente me estoy levantando a las 6 de la mañana hoy, hoy es el primer día No sé si siga con lo de a las 6 de la mañana, estoy probando a ver qué tal me va Si siento que es demasiado, puede que agregué una horita más y en vez de a las 6 me levanto a las 7 y así sucesivamente Pero espero que esto sea lo normal, que esto sea parte de mi rutina Te preguntarás por qué lo estás haciendo Porque llevo una racha de días levantándome a las 11 de la mañana y siento que el día no me rinde Y no es tan productivo como cuando me levanto temprano ¿Por qué? Porque hay tantas cosas por hacer en mi día que no me estás rindiendo Y eso me causa frustración porque siento que mi día no está siendo lo suficientemente productivo Por ahí anda Daniel, escuchando So, decidí levantarme a las 6 de la mañana porque estaba viendo una cantidad de vídeos en YouTube De chicas que se levantan a las 6 de la mañana, que hacen su rutina, que no sé qué, no sé cuándo Que lo productivo que es su día levantándose temprano y dije ¿Por qué no? Lo voy a intentar No me cuesta, o sea, si yo me propongo levantarme a una hora no me cuesta El problema está cuando dejo de hacerlo y me causa un vicio el levantarme tarde Ayer, la hora más temprana que me estoy levantando en la última semana ha sido a las 11 de la mañana Pero eso todo pasó cuando empecé a enfermarme Me enfermé y la cosa se descontroló Antes me estaba levantando a las 9 y media, 10 Que sigue siendo tarde, pero no tan fuerte como a las 11, 11 y media Y a esa hora era que empezaba mi día y era totalmente un fiasco Porque entregué me levantaba, comía, iba al gimnasio Un desastre y además que normalmente me llegan paquetes a la casa Yo muchas veces dejaba de ir al gimnasio o salir de la casa esperando los paquetes Porque si no es repartido, hay muchos repartidores que no me dejan el paquete en la puerta si no estoy No me llaman, no nada, no intentan entregarlo Entonces esa es otra cosa que me causa ¿Qué pasa si yo me levanto a las 6 de la mañana con voy al gimnasio y estoy aquí más tardar a las 9? A esa hora empiezan a entregarme los paquetes Y a esa hora voy a poder empezar a recibirlo y empezar mi día en paz La otra opción sería no ir al gimnasio, pero eso no va a pasar Porque es algo que ya de alguna manera te motiva y te dan ganas de vivir tu día en paz y tranquila y feliz Entonces el gimnasio es la primera tarea que vamos a hacer Bueno, la segunda, la primera es comer porque me estoy poniendo de hambre Puse el reloj aquí para que vean la hora y vean que me estoy levantando a las 6 de la mañana Y aquí está, pueden ver que son las 6 y 27 de la mañana Les voy a mostrar bien, aquí aparece jueves 28 de octubre a las 6 y 26 Porque esta es la hora y no las 6 en punto Son las 6 y 28 porque llevo 28 minutos intentando levantarme Me levanté a las 6.01 pero entre que me levantaba, hacía pipí Pensaba en, ¿esto es de verdad necesario? Y acomodaba un poco esta área para sentirme un poquito más despejada Igual me falta acomodar, pero ja Mientras que hacía todo eso, pasaron 28 minutos Así que yo creo que ya lo siguiente sería comer e irme al gimnasio Se supone que en esta travesía me está acompañando Daniel Pero dudo mucho que esto sea su rutina matutina porque le está costando levantarse Sin embargo, lo vamos a tener de compañero en todo lo que hagamos el día de hoy Quise empezar este vídeo haciendo una mención especial a Juno Malet Que es una marca de reloj que está patrocinando este vídeo Muchísimas gracias por el regalo del reloj Así que vamos a abrirlo aquí La bolsita es demasiado linda, mírenla Son unos relojes tan espectaculares Y ahora que viene diciembre, navidades Es, creo yo, que una buena opción de regalo Así que para darle las gracias he decidido darle este minuto de vídeo Para que ustedes puedan verlo Y así apoyar a estas marcas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahí se pudieron haber dado cuenta de cómo es el reloj Espero que les haya gustado mucho Recuerden que les voy a dejar aquí el link de abajo de la página Donde pueden adquirir su Juno Malet O sea, su reloj Es un reloj bastante lindo, exclusivo Y no tiene un precio tan exorbitante Porque yo he visto reloj igual que estos O bueno, parecido Y son unos precios que tú dices tal Y cuando baja mucho de precio La calidad del reloj es obsesivamente mala Entonces, es un reloj bastante bonito Y el concepto que tienes de que tú puedas colocarle aquí dentro Las cositas que tú quieras O ponerle, como ya vieron, un fondo solamente O estas cositas Me parece increíble Y me encanta, de verdad Me encanta muchísimo Mirenlo aquí de cerca Es una cosa preciosa Me encanta Y bueno, nada Creo que eso ya ha sido todo el momento publicitario Y ahora sí Disfruten el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo este outfit porque hace un montón de frío Y este poco de basura Aunque parecemos unos locos Ya, botamos en la basura Y ahora nos vamos al gimnasio Parece que fueron las 5 de la mañana Pero en realidad son las 8 y piquito Ahorita la gente está yendo al cole tranquilamente Puro niño con papá y mamá Y uniforme Esto es lo que explica Porque aquí empieza la vida más tarde Más 8 Y no a las 6 Porque hay que imaginar Te pararte a las 6 Que es de negro el cielo Es que literalmente estaba negro Bueno, la gente se parará a las 6 No, ya está a las 6 Ya está a las 6 de la mañana Ajá, en Venezuela Son las 6 de la mañana, sí Cuando nos levantamos Estaba de noche, noche, noche Ahorita más o menos Ahorita está como 6 de la tarde Ya salimos Ya salimos del gimnasio Hace frío Hace bastante frío Y ahora nos vamos a la casita A hacer nuestras cositas ¿Tienes algo para decir, Daniel Ignacio? Nada Ya llegué a la casa Y ahora me voy a poner a editar Son las 9 y 57 de la mañana Han pasado bastante tiempo Desde que hice todo Fui para el gimnasio Comí Aunque ahora tengo mucha hambre Mucha hambre tengo ahora mismo Pero bueno, no voy a comer Hasta las 12 por ahí Bueno, pues es que ahora Me como un plátano O algo así O sea, un camurro Y nada Me voy a poner a editar Y eso Subir una que otra historia Y luego me voy a bañar Y me voy a arreglar Para grabar unos videos Que necesito grabar Tengo ahí Una ropa de Cider Que es una marca Pero bueno Eso creo que lo voy a hacer En otro video Estoy comiendo Fue Excesión con esto Excesión Y ahora con estos pelos de loca Ay, tengo hipo Que con estos pelos de loca Me voy a bañar Y a arreglar Para empezar a grabar Y todo lo demás Que tengo que hacer Que hacer hoy Disculpen mi hipo Y ahorita me puse A responder correos Y grabar algunas historias Y algunas cosas Que tenía pendiente Por hacer Y este es el outfit Que me puse Para terminar de hacer Esas cositas Que tenía pendiente De todas maneras En un rato Me voy a maquillar Un poco más Me voy a poner otro outfit Para empezar a hacer Las cosas Que tengo un poquito más fuerte Como grabar Algunas cosas Que según yo Debería estar más arreglada Algunas fotos Y todo eso Pero por ahora Este va a ser Para terminar las cosas Que tengo aquí pendientes Rápidamente Y nada Y esto es lo que vamos a comer Alita Alita Alitas Y esto es lo que vamos a comer Y no tengo idea De por qué estoy así Resulta que ya me puse esto En la cabeza Mientras terminaba De sacar las alitas Del horno Porque si no El pelo me empieza a oler A comidas raras Cada vez que prendo el horno Huele a comida Y no me agarro Entonces yo me lo amarré Así Me puse eso Y luego de comerme Acosté un ratito En el sofá Viendo la televisión Estando ahí un rato Esperando que la comida Se me pasara Y bueno Pues terminé así Estuve a punto De quedarme dormida Pero no podía hacerlo Porque obviamente Tenía cosas que hacer Tengo cosas que hacer Todavía mi día No se ha acabado He adelantado bastante De verdad que Levantarme a las 6 de la mañana Me ha ayudado a hacer Absolutamente todas las cosas Que tenía pendientes Sin embargo Aún no he terminado Creo que son las 5 de la tarde Si van a ser las 5 Y bueno Ahora lo que toca Es arreglarme Este pelo Bueno ya me lo arreglaré ahorita Y lo que toca Es arreglarme Así que Vamos allá Primero me voy a empezar A echar este contorno De ojos Que no sé si se ve ahí Vamos a empezar A echarme Este contorno De ojitos Por aquí Y luego me voy a echar Este primer Por ahora Vamos a utilizar El de Maybelline Que no me agrada nada Pero bueno Creo que todavía Me queda un poquito Del de Fenty Beauty Del de Rihanna Pero no sé Vamos a Echarme así Un poco por aquí Y ya va Ahí tenía que lavar Las brochas Pero bueno Las lavaré mañana Así Saben que estaba hablando Por las historias de Instagram Sobre el tema De la organización Y no sé qué Porque siempre me pregunto Cada vez que pongo Muchas historias en Instagram De lo que estoy haciendo En mi día O cosas así Siempre pongo Las cosas que hago Que si estoy editando Que si estoy grabando Que si estoy tomando De fotos Y siempre me pregunto Que ay Manny Yo acabo de empezar Mi día Tengo rato Que empecé mi día Y tú ya Lo acabas de empezar Y has hecho 20.000 cosas No sé qué No sé cuánto Y me preguntan cosas como ¿Cómo ella está productiva? Bla 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 Yo le dije por las historias Que yo no me he considerado Una persona O sea La más productiva No Yo no era la más productiva De algún lado Pero soy productiva No soy la más Pero soy productiva So ¿Cómo yo logro eso? Uno Lo que siempre les digo Organización Organizar Todo Saber lo que tengo que hacer Hacer listas Organizar todo En calendario En calendario semanal En calendario mensual Todo 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 Blasmar Todo Eso por ese lado Porque si no estás organizada Olvídate De que vas a poder hacer Todas las cosas Que tengas por hacer Hay personas que le va bien Ponerse horas Por ejemplo De una a dos Voy a hacer esto De tal a tal Voy a hacer lo otro A mí no me va bien A veces sí Pero la mayoría de veces No Y no me agrada mucho Ese tema Me va bien En temas de que Por ejemplo Estoy editando Y digo como Bueno A las cinco termino Cosas así Y de que yo sé Que es posible Si no es posible Que yo termine a las cinco Si no que termine a las siete Pues nada Me quedaré Entonces Si no Tienes las cosas anotadas Y bien puestas Y no sabes lo que vas a hacer Olvídate de que las cosas Te van a salir bien Y de que Vas a poder hacer todo No Bueno O al menos de que Tú ya sepas Que no te hace falta Y que te vaya bien así O cosas así Pero Siempre lo mejor Lo más recomendable Es que Sepas Y escribas Plasmes Anotes Lo que vas a hacer De hecho Daniel es una persona Que no le agrada Nada No le agrada nada No Sino que no le gusta Mucho el tema De estar escribiendo Y anotando Las cosas que tiene que hacer Sin embargo Últimamente lo ha hecho Y se ha dado cuenta De que es importante Y que él tiene que hacerlo Para poder cumplir Con todo Me voy a hacer un maquillaje Un poquito cargadito O sea Más cargadito De lo normal Pero Tampoco tan Extragante Algo Algo neutro Creo yo Y la otra cosa Que me di cuenta Que me va muy bien Es el hecho De tener un espacio Para organizarme O sea Un espacio Para hacer Las cosas Por ejemplo Una mesita Una silla Una cosa Donde tenga mi laptop Donde tenga Las cosas Con las que normalmente Trabajo Y cosas así Tener mi espacio Eso me va Muy 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 bien Porque Así tú te concentras Y haces las cosas En la cama O en el sofá O en un lugar Donde no está Acondicionado Para trabajar Por así decirlo Para estudiar O para lo que sea Te va a dar flojera Y al final Lo vas a terminar No haciendo En cambio Si tienes un lugar Donde tú sabes Que ese lugar Lo utilizas Para trabajar Para hacer Para ser productiva En general Tú vas a querer Ir para allá Y querer hacer las cosas ¿Me explico? Y no te estoy pidiendo Que agarres una habitación Un cuarto Una oficina No Si no puedes hacer Ese tipo de cosas Lo único que te pide Es que agarres Un espacio De tu habitación De tu cuarto Un espacio Súper 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 pequeñito Lo que sea Donde tengas una mesita Un escritorio Una sillita Un sofacito Lo que sea Algo pequeño Y donde ahí Tú te pongas Y poco a poco Lo decores Y pongas cositas Que te gusten Y que te llamen la atención Que tú veas Ese lugar Y tú digas Wow Me quiero sentar ahí Para hacer Para ser productiva No sé ¿Me entiendes Lo que quiero decirte? Otra cosa Que me he dado cuenta Con el No hoy Por eso es que lo hago Porque sé que funciona Pero una cosa Que me he dado cuenta Al pasar del tiempo Es Y mientras más temprano Te levantes Más productivo Puede ser tu día ¿Por qué? No sé si te piensas Tampoco te levantas A las 4 de la mañana A las 5 de la mañana O a las 6 de la mañana No Sino que intenta levantarte Por ejemplo Media hora antes Si normalmente Te levantas a las 11 Agarra una semana Ponte el reto De levantarte media hora antes O sea A las 10 y media Y así sucesivamente Hasta que llegue el punto En el que tú digas Wow Me siento la capacidad De levantarme a las 8 O a las 7 O a las 6 Porque mientras más temprano Te levantes Más te va a rendir el día Y más productivo vas a ser Y así estoy quedando Bueno creo que ya quedé No creo que me falte más nada Y un poquito de labial aquí Me voy a arreglar esto Porque no lo aguanto Wow Yo me desaparecí De hecho dije Dios mío Yo no estaba grabando un vlog Pero bueno El maquillaje Al final me quedó bonito No me acuerdo Si lo mostré o no El labial se me ha ido Pero también estaba súper bonito Me arreglé Para grabar unas historias Grabar un TikTok De un haul Y de Ponerme una ropa Para tomarme unas fotos Me puse este outfit Pero en realidad tenía otro Bueno tuve dos outfits Con este en tres Que también tenía que tomarme una foto Con este chalequito y eso Y ya me las tomé Me las tomó Daniel Ya vamos a ver El spot Bueno creo que lo quité Pero el spot estaba Aquí Puse La luz está así tenue Por el tema de las fotos Se ve un poco feo Así Estaba Aquí estaba el espejo Aquí pusimos el trípode Y estábamos inventando Bastantes cosas De todas maneras Les voy a dejar por aquí Las fotos Para que las vean De cómo quedaron Ya se estaba oscureciendo Es por eso Que me ven así Como un poco Uf Como bocatela Porque no hay mucha luz Y me estaba tomando las fotos Con esto Miren el desastre Que tengo aquí Por el tema de los outfits Y todo eso Las historias Y bueno Me voy a poner a recoger Y luego Miren ese outfit Miren eso Ya se los voy a mostrar Bien Miren ese outfit Oh my goodness Nena ¿Qué haces con eso? Este fue el outfit Que estaba en mis historias Y les pedí Que me ayudaran A elegir un outfit Siempre hago eso Siempre que voy a salir A cenar De fiesta A pasear Y me quiero poner un outfit ¿Sabes? Como que quiero dedicarle al outfit Lo que hago es Por Instagram Decirles Como Ayúdenme Y les pongo el outfit Y ustedes me ayudan A elegir Y tal, tal, tal Increíble Les dejo por aquí mi Instagram Para que vean más o menos Como es Les voy a dejar aquí un videito Eligieron este Estaba este ¿Verdad? Y Estaba peleando Este outfit Con Ya les voy a decir cuál Con este Que es una preciosidad O sea Ustedes no se imaginan Cómo me queda este outfit Es de una tienda Que se llama Sider Y aprovecho para Enseñarles un poquito Las prendas por aquí Esta fue La primera que me llegó Este body Hermoso y precioso Que pedí Hermoso Precioso Esta que ya pudieron ver Esta De colores Esta cosita Preciosa Que está aquí Miren Esta es bastante rara Pero está linda Como para de noche Y tal Aquí se ve como un poco Loca Pero les prometo Que está bonita Está bonita Y este pantaloncito Precioso O sea precioso Todo una maravilla Una cosa Demente Y esta sería La chaquetita También Que pedí Que está Bonita Esta Le da un toque Yo creo que necesitaba Mira tengo chaquetas De todos colores Pero toda una vez Bueno me faltan chaquetas Aquí que tengo guardadas Pero todavía no he sacado Pero me falta Entre todas Una chaquetica blanca Y quería una Que fuese así como Peludita De borreguito O sea Esta maravilla Una cosa Y mira Se puede abrochar aquí Tranquilamente Tukuiti Tukuiti Una cosa espectacular O sea De espectacular No mira Que no tengo palabras Para definir esta Marca tan preciosa Y Voy A intentar recoger Esto un poco Para seguir con mi vida Porque ya basta O sea No he parado 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 I Deceptävido meant Lo Lo senses Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.